¡Hola! Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo una receta deliciosa y muy fácil de preparar. Les traigo arroz con pollo perfecto, yo le llamo perfecto, ahorita les voy a mostrar por qué. Para esta receta vamos a ocupar 2 tazas de arroz, un chile campana, una cebolla pequeña, 3 zanahorias, medio manojo de cilantro, 2 cucharadas de mantequilla y un poco de aceite. Voy a ocupar media lata de granitos de elote. Vamos a usar turmeric para darle color a nuestro arroz, ustedes pueden usar cualquier otro ingrediente que le dé color a su arroz. Y aquí tengo un pollo, parte de un pollo rostizado que compré y ya está listo aquí. Voy a utilizarlo en nuestro arroz con pollo. Vamos a ocupar una cucharada pequeña de nor suiza o consumé de pollo. Sal a nuestro gusto y vamos a ocupar un colador para poner nuestro arroz cuando ya esté cocido. Vamos a ocupar una olla con agua. Aquí les voy a mostrar esta olla con agua. Vamos a subir la temperatura y vamos a agregar sal. No se preocupen por esto porque cuando el arroz ya esté cocido vamos a pasarlo en un colador y vamos a ponerlo bajo el chorro de agua fresca. Y el arroz se nos va a quitar ahí muy rápido. Bueno, mientras el arroz se cocina yo voy a empezar a partir nuestros ingredientes. Y luego regreso con ustedes para seguir el siguiente paso, ¿ok? Ok, ahora vamos a pisar nuestra arroz. Vamos a ponerle agua fría. Esto es para que nuestro arroz se lave y no siga cociéndose más. Y nos va a quedar un arroz muy suelto. Bueno, voy a continuar con el siguiente proceso. Vamos a dejar que el arroz esté ahí unos minutos hasta que lo necesitemos. Y continuamos con el resto. Ok, vamos a comenzar agregando un poco de aceite. Y vamos a continuar con la mantequilla. Aquí tengo una cucharada. Y vamos a agregar la segunda. Voy a comenzar poniendo nuestra cebolla. Dejaremos que la cebolla se sofría un poco. Y vamos a continuar agregando nuestra zanahoria. Ok, ahora vamos a agregar nuestra zanahoria. jetzt vamos a empezar. Ahora vamos a agregar. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a agregar un poco de sal vamos a empezar con una cucharada y vamos a agregar el norquiza continuamos con el pollo yo lo voy a tapar por unos minutos ok, vamos a agregar ahora un poco de turmeric para darle un poquito más de color vamos a mezclarlo todo muy bien y ahora vamos a comenzar con el arroz ¡Gracias! vamos a agregar nuestro cilantro vamos a apagar nuestra lumbra vamos a probar si le hace falta un poco más de sal o está perfecto así vamos a ver está riquísimo, está delicioso a mí me encanta así está perfecto de sal, no le hace falta nada y bueno amigos, aquí está nuestro arroz con pollo un arroz con pollo perfecto y yo le llamo perfecto, ¿por qué? porque no me queda masoso me queda un arroz suelto y es así como a mí me gusta si cocina el arroz en la forma que yo les acabo de mostrar me gustaría que me dejaran sus comentarios y dejarme saber a ver qué opinan gracias amigos por ver este video espero les guste únete a mi página de Facebook La Cocina de Ale donde cada semana subiré fotos de mis recetas si todavía no formas parte de mi canal te invito a suscribirte donde cada semana tendrás recetas frescas, económicas y deliciosas gracias por ver este video te deseo que tengas un hermoso día y espero verte pronto en La Cocina de Ale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!